Eres corriente, nido ajeno, pero quiero estar contigo esta noche. ¿Cuántas veces en ti sueño que tus manos me acarician? Con derroche, perdóname, señor mío, si me robo ese gorrión, ese nido. ¿Cuántas veces yo lo ansío porque quiero hacer lo mío? Solo mío, esta noche al gorrión te mostraré mi amor, con ternura y pasión yo lo hago mío. Para el ser especial me quiero siempre amar, se busca mi calor, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Esta noche al gorrión te mostraré mi amor, con ternura y pasión yo lo hago mío. Para el ser especial me quiero siempre amar, se busca mi calor, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Esta noche al gorrión te mostraré mi amor, con ternura y pasión yo lo hago mío. Para el ser especial me quiero siempre amar, se busca mi calor, por algo ha sido. Para el ser especial me quiero siempre amar, se busca mi calor, por algo ha sido. Gracias. Gracias.